Hemos tenido una muy importante reunión con el señor presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa, y el equipo directivo de Ecopetrol. Lo mismo que el director de la UIAF, el doctor Ginás, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Giraldo, y el subdirector de la Policía Nacional, general Zapata. Ahora, examinando el tema del hurto de hidrocarburos y otros elementos, como cobre, para afinar en cuanto a la eficacia que se requiere en la represión de estos delitos. Revisamos cómo se ha venido avanzando con resultados muy positivos. En los últimos tres operativos realizados este mes de mayo, por ejemplo, en los ocho días anteriores, se ha logrado la captura de 28 personas vinculadas a estas ilicitudes en operaciones que se han realizado en diferentes partes del país, en Boyacá, en Santander, en el Valle del Cauca. Todo esto en el propósito de afectar las estructuras criminales vinculadas con estos delitos. De esta manera, con los aportes que, desde la investigación que desarrolla la Dijín, todas las labores de control, de inteligencia que tienen las Fuerzas Militares y también la Policía Nacional, con el procesamiento de la UIAF, precisamente para identificar redes vinculadas con el hurto de combustibles y otros elementos, más la información que logramos obtener de Ecopetrol. Esta conjunción de voluntades, de propósitos, en una acción que esperamos con la Fiscalía General de la Nación, que tiene que estar en el centro de esta actividad, cómo logramos dar cuenta, con bastante éxito, de estas estructuras tendientes a su desmantelamiento, a la desarticulación.